La Ventana a París es presentado por Air France. Hola, ¿qué tal? La Ventana a París se abre hoy para mostrarles uno de los restaurantes más tradicionales de París y uno de los más deliciosos. En plena calle de Faubourg Montmartre y desde 1860 se encuentra Le Chartier, un restaurante que desde entonces ha hecho historia. La entrada aún conserva el aspecto de la época, incluso la puerta giratoria es la original. Pensando en sus inicios para ofrecer caldos para los trabajadores de obras, es ahora un restaurante con una carta a tope de platos clásicos de la comida francesa con un toque popular. Donde se mantiene la tradición de aquellos meseros de anotar las órdenes en el mantel de papel que cubre cada mesa. Bueno, me acabo de decidir por un bof bourguignon, que es uno de los platos más tradicionales de Francia y el cual también tiene una buena reputación acá, en Le Chartier. Sus platos son simples, pero les aseguro que no por ello menos exquisitos. El restaurante simula una vieja estación de tren y su nombre es tan reconocido a nivel mundial que tiene su propia línea de productos. Por sus mesas han pasado en más de 100 años más de 60 millones de comensales. Parte del mobiliario es original, como lo fue su creación, idea de un carnicero visionario. Bueno, no sé qué decirles, no sé cómo explicarles lo bien que la pasamos acá en Le Chartier. Recuerden que la ventana a París permanece abierta para que ustedes se enteren de lo que ocurre acá en la capital francesa. Hasta la próxima. Ventana a París es presentado por Air France.